Escucha una cosa, no me jodas más. Nadie te va a dar como yo, eso es neve, yo te pienso estar más sin pijama si llueve, ese cuerpo tuyo loco a mí me tiene, déjale pa' que par de besos tú me debes. No sé qué cosita de esa que te gustaba, un mami contigo era todo o nada, vamos a repetir lo que ya sabe la almohada, era exactamente como me lo imaginaba. Antes que salga el sol de la mañana, llevarte este mambo a la cama, eres todo lo puesto a mí, y tú lo sabes. Antes que salga el sol de la mañana, llevarte la fiesta a la cama, eres todo lo puesto a mí, y tú lo sabes. Maestro fan. Chuepas, chuepas. Gregorita Ambora. Vamos allá. Volver a tener otra noche contigo, como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en los viejos tiempos te digo, no puedo mirarte como si, amigo. Hacerte cosita de esa que te gustaba, nati contigo, no nos falta nada. Ven y dame un beso que me dure una semana, mami esto es pa' hoy, yo no sé mañana. Oye Montolío, dile a Pina que sueltas. Puedes llegarte, darte, darte, darte Con la huiria tan dora, este mambo que te aloca Antes que salga el sol de la mañana, llevarte la fiesta a la cama Eres todo lo puesto a mí, y tú lo sabes Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido